hola cómo les va es un gusto estar de nuevo en sus hogares hemos estado conversando la semana pasada acerca de qué cosas podemos hacer para perder peso sanamente y lograr pues tal vez en este mes de enero que ya inicia el año y tal vez disminuir algunos kilitos que ganamos ahí extra en diciembre con todas las actividades ya hablamos de algunos tips hoy vamos a continuar algunas de las cosas que hace la gente es beber más agua entonces empiezan a tomar agua y a tomar agua porque en teoría la gente cree que tomando mucha agua va a bajar de peso no está demostrado el agua de todas formas aporta ninguno aporta ninguna caloría lo cual es bueno ayuda a hidratarse es necesaria sin embargo si yo no hago cambios en otras cosas como en hábitos alimentarios y aumento la actividad física yo me puedo tomar toda el agua del mundo que no voy a bajar de peso si aumenta la sensación de llenura sin embargo pues solamente tomar agua durante todo el día pues también a largo plazo puede llevar algún momento de deshidratación o de debilidad por falta de alimentación de acuerdo así que hay que hacer otros cambios no solamente beber agua que elegimos granos procesados o granos integrales o granos este de qué manera bueno lo que sí quiero que tener claro que si lo que es integral el pan o arroz o todos los productos que podamos consumir en integral van a aumentar la saciedad gástrica también y aportan más nutrientes sin embargo no todo tiene que ser integral podemos seleccionar algunos granos procesados y pues también tener algunos integrales hacer como un balance ya que pues también hay personas que comer muchas cosas integrales pues va a generar alguna flatulencia algún problema gástrico entonces todo con equilibrio podemos comer pan integral y un arroz normal podemos comer alguna pasta normal y pan integral en teoría podemos ir pues ahí con un equilibrio como les dije anteriormente carbohidratos los eliminamos totalmente para bajar de peso eso es una práctica tomar talmente inadecuada quitamos carbohidratos de toda la dieta porque eso nos ayuda a bajar de peso si si se baja de peso pues porque no estamos bajando el aporte calórico pero a largo plazo eso hace un efecto rebote que es bastante contraproducente para la salud y además que este células como la del cerebro solamente utilizan energía los carbohidratos lo cual es muy riesgoso como les he dicho siempre la cantidad adecuada de todos los grupos de alimentos va a ser siempre la recomendación no saquemos o no eliminemos totalmente algún grupo de alimentos dentro de todos los consejos que puedo dar es desenmascarar o decir bueno hay muchísimos mitos muchas cosas que se dicen lo que sí tenemos que tener claro cuando vamos a buscar una alternativa para bajar de peso es que si suena muy fácil definitivamente no es adecuado que bueno tenemos que preguntarnos y buscar quién lo dice dónde viene verdad de dónde encontrar esa información y este el fin de esto vender algún producto eso también nos tiene que llevar a ver qué tan práctico o qué tan útil es y finalmente decirles que no existe no existe ningún ingrediente secreto que me diga que mágicamente voy a perder 20 o 30 o 10 kilos todos esos esfuerzos todos son cambios de hábitos y sobre todo cambios de alimentación así que hagamos las cosas bien hechas por nuestra salud de acuerdo y nos vemos la próxima semana